¿Ya estás harta de ver rutinas con miles y miles de productos? Pues entonces quédate porque hoy te voy a mostrar mi rutina capilar super simple y minimalista. A veces es mejor usar menos que más por varios motivos. Primero es que quizás tu pelo tiene ciertas características que necesita que le apliques menos producto. Otra razón es la practicidad, lo económico. Y luego además ahorras tiempo. Aunque hay muchos motivos por los que es mejor llevar una rutina minimalista igualmente hay pasos y productos de los que no podemos prescindir ya que son literalmente indispensables para que nuestra rutina nos deje un resultado como si usáramos 400.000 productos pero sin usarlos. Por lo tanto ahora te voy a contar cuáles son los pilares fundamentales a la hora de escoger tus productos para el cuidado capilar para que cada uno de estos te dé el mayor beneficio posible para que así puedas reducir la cantidad de productos que tienes en tu colección. Muy atenta porque lo primero que necesita tener tu producto para el pelo es ingredientes hidratantes que nos aporten hidratación y por lo tanto básicamente cuando digo hidratación me refiero a que nos aporte agua. Lo segundo que debería de contener tus productos es nutrición y con esto me refiero a mantecas y aceites. Dar brillo y suavidad al pelo. Y por último pero no por ello menos importante de hecho creo que es lo más importante y esto es las proteínas. Las proteínas son muy importantes porque básicamente forman parte de la estructura de la hebra de tu cabello por lo tanto ayudan a reparar y a encoger mejor tu onda. Y esas serían las tres cosas que deben de tener tus productos para que nos aporten los beneficios que nos aportaría usar estos mismos ingredientes pero en diferentes productos repartidos. Básicamente es como comprimir la rutina en el mínimo de productos posibles pero que al final nos aporta lo mismo que tener 10 productos que nos aporta pues lo mismo pero por separado. Me estoy dando a entender, creo. Si no se me entiende algo existe la cajita de comentarios para algo o sea me podéis preguntar cualquier cosa. Entonces vamos a pasar al primer paso de lo que sería una rutina capilar y este sería la limpieza. Vale, pues aquí en principio normalmente todas tenemos un solo champú y ya está. ¿Qué pasa? Que si sigues el método Curly como yo, por definición porque si sigues el método Curly no vas a usar un producto sino que vas a usar dos, incluso hay gente que usa tres. Pero es una locura, ¿vale? Tres productos para lavarse el pelo. No me preguntes, yo no lo creo. Si tú solamente usas un tipo de champú y no sigues ningún método así especial que te obligue, comillas, comillas, a usar más productos de limpieza pues ok, sigue con tu champú y tal. Eso sí, tiene que ser un champú normal en el sentido de que tenga sulfatos fuertes de los de toda la vida para que te limpie bien. Ahora, si sigues el método Curly que dentro de este método hay tres tipos de limpieza está el Low Poo que es un champú con sulfatos suaves que estos te limpian pero sin resecarte el pelo por lo tanto limpian más suave y no acaban de quitar toda la caca al final se te acumula un poco porque no limpian profundidad, ¿vale? Luego están los Cow Wives que básicamente son acondicionadores pero que también te sirven como de champú son de hecho más flojos que los champús suaves entonces imaginaos a la larga eso se acumula y hay que limpiarlo por lo tanto en el método también existe un tercer tipo de limpieza que sería un champú sin siliconas pero con sulfatos fuertes que ese sería como para hacer una limpieza profunda de vez en cuando para como resetear un poco la cabeza y que no se te acumule la caca por el paso del tiempo. Si sigues el método Curly yo te aconsejo que elijas solamente te quedes con dos cosas, ¿vale? El champú fuerte te lo tienes que quedar, ¿vale? Entonces esto lo tienes que tener siempre y luego el segundo método de limpieza sería el que usas más regularmente que sería el Low Poo o el Cow Wax y por ejemplo pues un champú hidratante que puedes utilizar que está apto para el método Curly sería este de aquí de Lola Cosmetics aquí tenéis una reseña en el canal fue de mis primeras reseñas qué bonito hace dos o tres años, ¿eh? Coméntame desde cuánto hace que me sigues porque si hay alguna de aquí que me sigue desde los inicios me encantaría saberlo y bueno, este champú es ideal si quieres un champú que te hidrate la cabeza que no te reseque mucho lo único que para que sepáis tiene fragancia y si tienes un cuero cabelludo más seco y también quieres aportar proteínas el champú que yo te recomiendo es este de aquí de Johnson's Baby también tenéis aquí la reseña que creo que es el vídeo más visto de mi canal es que os quiero, os beso tiene aceite de argán y también tiene proteína de seda así que súper bien yo la verdad si me preguntáis qué tipo de cuero cabelludo tengo yo creo que soy normal a mí me gusta mucho y todas las que la habéis probado me decís que os encanta yo lo sé os gusta un montón ahora pasamos al segundo paso y antes de hablar de esto quiero pedirte que si te estoy ayudando que te suscribas al canal porque es una forma de agradecérmelo y así yo también sé que este tipo de vídeos te gusta y el segundo paso tiene que ver con el acondicionador sé que muchas os lo saltáis porque yo soy una de esas pecadoras pues es el paso más importante de una rutina capilar porque os preguntaréis pues escuchen bien porque todo es importante es información valiosa pues resulta que el acondicionador es el primer paso si quieres unas ondas bien hidratadas nutridas, reparadas y definidas solo con decirte esto es que tienes que ir corriendo y a comprarte un acondicionador es que te lo estoy vendiendo muy bien pero es que es la realidad y además es el primer producto que estamos aplicando en nuestro pelo que contiene los activos de manera mucho más concentrada y que por lo tanto van a actuar sobre todo en la hebra capilar que es básicamente lo que se ve del pelo bueno es que es el pelo directamente ¿vale? y esto sí que os va a gustar porque aquí vais a reducir una de productos pero buena buena y es que podéis elegir un acondicionador vais a flipar ¿eh? que haga de acondicionador solamente como esto de aquí de Giaja que aporte hidratación nutrición y reparación tiene queratina hidrolizada que son las serían las proteínas y leche de cabra que sería pues la parte hidratante y nutritiva o si no la opción más práctica y económica sería usar acondicionadores que no sirvan tanto de crema de peinar como de mascarilla en este caso tengo las Hair Food que todo el mundo ya las conoce por favor son aptas por método ¿vale? ya lo sabéis esta es la de aloe que aporta hidratación y también nutrición y esta de aquí es mucho más nutritiva tiene más aceites pero también básicamente las dos ayudan a hidratar y a nutrir no sé no conozco ninguna opción de acondicionador barra mascarilla que tenga proteínas además también y que si vosotras conocéis alguna marca alguna opción quiero que la dejéis en comentarios así ya sabemos otra opción con proteínas pasamos al tercer paso y aquí entramos en lo que es el estilizado y en este tercer paso iría la crema de peinar o living porque esa es otra es que hay gente que se echa crema de peinar y luego se echa living ¿qué más quieres echarte en el pelo? el mío no podría más no puede absorber más mi pelo es que no lo entiendo bueno cada pelo es un mundo este paso es importante porque es el segundo paso que dedicamos para definir las ondas ya que aportaremos más hidratación más nutrición y más proteínas así que más reparación a la estructura también así que menos frizz además también es muy importante porque además de ser el segundo paso de aportar hidratación es el primer paso para marcar las ondas para estilizar lo más práctico y económico es que uséis vuestras propias manos en vez de compraros algún tipo de cepillo definidor definidor en este canal suscríbete porque aquí tenemos un montón de rutinas de estilizado para definir las ondas así que suscríbete para no perder este canal y luego poder ir a ver todos esos vídeos no lo puedes ver ahora porque tú te vas a perder la mitad del vídeo que es súper importante también bueno ¿cuál es la mejor opción entonces de cremas de peinar o livings? esto está en el mismo paso pero son productos diferentes pues lo mejor es usar una crema que únicamente nos aporte hidratación al pelo si es que toda nuestra rutina previa hasta ahora lleva proteínas porque si no esto puede perjudicar a la hora de marcar los rizos y en caso de que la rutina que llevas haciendo hasta ahora hasta este paso no lleve proteínas entonces si podrías usar aquí una crema de peinar o un living que llevara proteínas ¿vale? porque la rutina tiene que ser equilibrada ¿vale? no te puedes pasar de usar proteínas y tampoco te puedes pasar de no usar proteínas y solo hidratar hidratar tiene que haber un equilibrio porque si no vas a perjudicar que tus ondas se marquen ¿vale? y no es solamente lo estético de que las ondas se marquen sino la salud del pelo la puedes perjudicar y por eso no se marca por ejemplo cremas de peinar super económicas que esta solamente es para hidratar creo que tiene proteína de limón pero lo tiene muy abajo y yo me pregunto ¿desde cuándo el limón tiene proteína? pues eso me pregunto yo en todas prácticamente nada esto es hidratante 100% os lo digo yo lo he probado con productos que son todos con proteínas y super bien tiene aloe vera tiene glicerina me encanta super ligera la vais a amar tenéis reseña en el canal para que luego la veáis si os interesa saber más sobre ella y luego otra opción que yo sé que debería dejar de enseñarla seguramente diciendo esto a las que me seguís desde hace un tiempo ya sabéis cuál es y estoy hablando de la cativa de queratina esta crema me encanta me encanta porque es muy ligerita con muy poco producto ya es suficiente porque se nota ensucia el pelo y esto es una bomba de proteína y de nutrición pero es que ya no la venden en España esta la conseguí milagrosamente no sé cómo pero en España ya no está están todos los productos de la línea menos la crema la verdad no entiendo por qué es una triste historia lo que ha sucedido con esta crema pero os la tengo que enseñar si sabéis más opciones de cremas con proteínas dejadlo en los comentarios también así la gente que ya no puede obtener esta crema como yo que ya no la puedo comprar más podamos tener otras opciones de cremas con proteínas por favor gracias si os fijáis antes os he enseñado las dos mascarillas acondicionadores de fructis pues además ya seguramente lo sabréis pero es que además también se puede usar como living o crema de peinar así que maravillosa jugada pues también podéis usarla o sea podéis compraros esa mascarilla una mascarilla de fructis y usarla para estos tres pasos para tratamiento semanal vale en plan mascarilla un acondicionador y de crema o sea así es que es imposible no ahorrar así vale o sea y ahora por último tocaría en el cuarto paso fijar las ondas o nuestros rizos es el último paso pero también es muy importante porque si no lo fijas todo lo que has estado definiendo se te va a ir puedes vale evidentemente puedes no usar nada y dejarlas así tal cual y definido de la crema y ya está no pasa nada pero tiene consecuencias eso ¿no? porque al no fijar el peinado te va a durar mucho menos y seguramente te salga fresh antes entonces si tú eres una persona que no puedes prescindir de un producto fijador quédate porque esta parte te va a interesar y si crees que no te hace falta quédate también porque por lo menos si no vas a usarlo que sepas que estás arriesgando ya sabemos que tienen que tener nuestros productos y este gel que os voy a enseñar ahora es tanto nutritivo como hidratante como reparador porque tiene literalmente de todo puta que ofertón y este es el de Cantú el define and shine gustar esto se hizo se ha hecho esto super viral en su momento tengo reseña también es de las primeras que hice esto tiene de todo eso sí hay que usarlo con amor con cuidado o sea hay que usar muy poquito muy poquito porque esto tiene una de aceite todo o sea ves todo esto aquí es la lista la mayoría es aceite y luego si quieres algo más ligerito sin tanto aceite y tal que solo fije que te voy a enseñar ahora no lleva productos hidratantes ni fortalecedores ni nada de esas cosas pero sí que te va a hacer la función que tiene que hacer un gel y es fijar pero es que eso te fija te fija hasta el alma te fija hasta los pensamientos hasta los suspiros esto es una locura este es el fructis heart cemento y su nombre le hace justicia tendría que haber probado esto para fijarme las cejas seguro que me las hubiera fijado y además de los geles ya sabéis que también existen las espumas y aquí os traigo dos opciones para depende de que ingredientes hayáis estado utilizando en vuestra rutina podéis elegir una u otra así que esta opción tiene proteínas esta opción no tiene proteínas este evidentemente es el tamaño viaje ¿vale? así que como veis esta rutina es algo súper corto súper conciso y simple me gustaría que abajo me comentaras qué pasos sueles seguir tú en tu rutina capilar no os vayas todavía porque no he acabado os voy a decir algo importante y es que resulta que en este paso de la fijación hay gente que aunque no se salta el paso de la fijación del cabello por alguna razón no se le está fijando el pelo y se le deshace muy rápido da igual cuántos productos y qué productos se eche y con qué nivel de fijación que no se le queda bien fijado así que por eso aquí te voy a estar dejando un vídeo que te puede ayudar a resolver ese problema si te ha gustado ya sabes like, suscríbete ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como instagram y tiktok y nos vemos en un próximo vídeo adiós